Hola amigos ¿Cómo están? Wow Esa palabra amigo Para algunos tiene un peso Muy fuerte, para otros no tan fuerte De hecho el tema De las amistades como que Se está perdiendo mucho El valor de esta palabra Justamente Hoy estamos meditando Acerca De la vida de Jesús Jesús tenía doce Apóstoles Doce discípulos Y los discípulos de Jesús Caminaban con Él, fueron seleccionados Por Él Comían en la mesa con Él Tenía el privilegio de compartir Tiempos, cercanía Intimidad Cosa que los demás no lo podían Hacer por cuestiones obvias A donde Jesús iba Iban los doce Estos fueron conocidos como Los doce apóstoles Los doce discípulos Los doce seleccionados Por Jesús Pero dice la Biblia que Lázaro Era amigo de Jesús Y yo pensé ¿Por qué? Ya que Lázaro era amigo de Jesús ¿Por qué? No era apóstol No era profeta No era pastor No era evangelista Nadie conoce a Lázaro como El evangelista Lázaro El apóstol Lázaro El profeta Lázaro No, simplemente decían Lázaro El amigo de Jesús Te quiero decir algo A lo mejor hace años que Sirve a Dios Hace años que está En una iglesia Hace años que viene sirviendo Y no tienes título No tienes un reconocimiento No te dicen Pastor No te dicen Diácono No te dicen evangelista No te dicen presbítero Yo aprendí con Lázaro Que Mejor que un título Es cuando alguien le preguntara A Lázaro Mira ¿Por qué Jesús Siendo tu amigo No te llamó para ser Apóstol? ¿Por qué siendo amigo De Jesús No te llamaron Para ser Profeta Evangelista? Yo me imagino Que la respuesta Sería Me contento En que me diga Que soy tu amigo Creo que uno De los mejores títulos Que podremos cargar En la vida Es ser amigo De Jesús Así que en el nombre De Jesús No te pierdas Eso No te pierdas La bendición De que te digan Que eres amigo De Jesús No serás Pastor No serás evangelista No serás apóstol No serás profeta No importa Pero que cuando Mencione mi nombre Diga Este es amigo De Jesús Lázaro Fue conocido Como amigo De Jesús Que este sea Una forma Desfrute Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga